Y si te llevas a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, seguramente te metas Debian. ¿Cómo? Lo más seguro te va a gustar. En el amor todo se va a empezar. Ah, en GNU todo se va a empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota, mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota, mi corazón. Grande Rafael Acarra. Bueno gente, aquí estoy con mi Debian 12.5. BookROM y en mi portátil SlimBoo Pro X15 AMD Ryzen. Y os quería hablar de los iconos Papyrus. Porque la verdad, existen otros iconos Papyrus. Aparte de los Papyrus, ya lleva algún tiempo que no actualizan. No mucho tampoco, pero bueno. Yo he probado todo tipo de iconos o iconos. Pero es que no, para GTK sobre todo es lo mejor que hay. No conozco ningún set de iconos tan completos. Hay algunos iconos muy bonitos, pero que son incompletos. Soy un completo incompleto. Incompleto por amor. Me encantaba Pones con jarabe de palo. Pero los iconos Aguaita de GNOME son feos. No, los siguientes y están incompletos. Y los Papyrus, aunque sirven también para plasma, pero en GNOME en GTK, en cualquier escritorio GTK, quedan maravillosos auténticamente. Y bueno, quería hablar de los iconos Papyrus en Debian. No en Ubuntu, ni derivadas de Ubuntu, en Debian invasadas de Ubuntu. Entonces, ya sabéis que, por ejemplo, si vamos aquí a mi blog, que está para ahí yo, una mejilla, pero bueno. Pa, pa, pi, papi, 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 papi chulo. Papi, 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 venga a mí, venga a mí. Esa fue la que empezó reggaeton y lo ha hecho perder todo. Bueno, hay una cosa que, hay una cosa que te quiero decir siempre encima. Ahí está. Lo pongo siempre encima, ya está. Esto lo aprendí en un vídeo, creo que fue de Eduardo Collado. Un saludo, un saludo a Eduardo. Papyrus, papyrus, PPA. Si nos vamos a un artículo mío del año 2017 que todavía está vigente, que no Vicente. Nos vamos aquí y los iconos Papyrus vuelven a tener repositorio PPA para Ubuntu y Vesadas. Y aquí, pues, pongo cómo se agregan los iconos Papyrus o iconos Papyrus a Ubuntu, con el ADD, APT, repositorio, etc. Nos vamos aquí al PPA. Al PPA y vemos que hace siete semanas que han actualizado algunas cositas. Pero bueno, siete semanas son más de dos meses. No, son casi dos meses. Dos meses son ocho semanas. Y han actualizado Qt 5, Qt 6, Kabantum, etc. Pero bueno, para Ubuntu está claro. Está todo, está todo pesca vendido. Pero y para Debian? Yo en algunas ocasiones lo que he hecho es bajarme. Por ejemplo, si entramos aquí al PPA. Y nos vamos aquí a Vier Package Detail. Ver el contenido de los paquetes con detalle. Todas las cosas que ya sabes que sé en inglés es bastante bien. Y con Debian 12 lo más compatible que hay es YAMI 22.04. ¿Cierto? 22.04. Pues no dejaríamos aquí. No, estos son Papyrus Folders, perdón. Papyrus Iconos, ¿dónde están? Papyrus IconTM 22.04. Ahí está. Y nos podemos bajar el paquete este. ¿Ok? Que es el Papyrus IconTM, el .deb. Que es el último hasta la fecha. y si queremos también los epapyrus etcétera pero también se puede hacer e instalarlo local no el punto de ende bien pero también podemos agregar repositorio para estar actualizados a cada nueva versión de la gente papiros y que no tengamos que bajarnos de manera manual el punto de entonces cómo lo podemos hacer en debia se hace diferente a un tú pero es muy sencillo y además de además oficial que no es una hechicería de nada si picamos aquí sitio web de los papiros icontem papiros y conteme para la gente no sepa inglés como yo y bajamos aquí bajamos para abajo porque bajar hacia arriba sería la tonta vemos ubuntu y derivadas de ubuntu add depository pam 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 y aquí vemos debian y derivadas ok debian y derivadas que tema tema toma toma que toma que toma toma que toma que tomata ese papirito toma los iconos del ppa de ubuntu pero para agregar para agregar repositorios a ser de manera distinta a cómo se hace en ubuntu pues simplemente seguir estas instrucciones que lo pone aquí bien claro la gente es decir agregamos el repositorio en etc apt sources punto list punto de que se llama papirus guión ppa punto list agregamos luego la firma de ese repositorio que lo vamos a meter en etc apt trustes punto gp gpg punto de la firma está dentro de un archivo que se llama papirus guión ppa punto a s c y luego de refrescar y instalar si queremos tomar las instrucciones pues digamos más fácil podemos copiar aquí en el iconito este de copiar copiado y ahora lo que vamos a abrir es un documento de texto lo podemos poner a pantalla completa yo me pongo para acá lo vamos a pegar vamos a pegar tu problema dejamos para disfrutar ven a debian world y bueno simplemente abrimos una terminal o consola que dirían algunos la consola que consuela yo ya lo he hecho para verificar que funciona perfectamente porque ya sabes que yo no subo nada sin verificar primero que funciona porque porque yo soy así entonces simplemente copiamos esto ya digo yo que funciona perfectísimamente copiamos esto su ds hc pum 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 que sería para 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 agregar repositorio simplemente es copiar ok copiar y pegamos aquí en una terminal hay pero pegamos veis le damos a intro ya no lo voy a hacer porque yo ya lo he hecho ok así que vamos a eliminar veis que es el repositorio de jamie como he dicho antes que si no si no lo bajamos si no bajamos el punto de de manera manual ok es jamie así que venga vamos a quitar esto hace cuenta que ya hemos agregado el repositorio vamos a agregar la firma que la tenemos aquí en el documento de texto ahí perdón es que me acabo de tomar un café y con un dulce todo eso me está me está viniendo ahora toda la flama copiamos veis que es un wejeta tan vamos a bajarnos la la clave la que hay la firma de repositorio que es punto esc y la vamos a colocar pues dentro del etc apt-trustes punto gpg punto de que es ahora donde debía donde debía mete las las claves si yo consigo encontrar a terminal que está aquí efectivamente le damos a intro yo ya le yo ya lo he hecho yo ya tengo la clave metida entonces que no no voy a hacerlo pero vosotros lo hacéis y si nos vamos a decir a ese repositorio a ese a esa carpeta perdón ese directorio debian genio linux debian 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 tiene contra la calle pero aparte eso debian debian cuando se instala la partición raíz se nombra ella sola como debian en el vino muy bien etc apt donde está trustes trustes punto gpg punto de y aquí veis que está papirus pp a a sc que es donde va a meter la firma la clave ok esto está todo esto está todo esto está todo esto está todo pero estás todo estudiado veis que son instrucciones de la propia gente del repositorio de papirus ok de su página en hija y luego ya simplemente nos quedaría no donarían volver a vivir donde está el archivo de texto sudo apt y sudo apt-head bueno yo uso apt ya no ya no uso apt-head porque apt ya sustituyó apt ya hace mucho tiempo sudo apt-udate y sudo apt install papirus guión y con guión tm vamos a refrescar sudo apt-udate un dante, que taca, taca taca, que taca taca, que taca taca, que taca, sudo apt-bacc zusammen, que sea que tú hago que ya sí sudamos porque ya hace calor veis que me brilla un poco la piel o no que ya estamos haciendo un poquito de calor y sudo apt-get y ق mentioned vs comments ficou.pt install papirus guión imbaum me va a decir, que dice Icons, porque es Icon, no Icons, he puesto una S de más, venga, Icon, Icon, Papyrus, no Papyrus, Icons, la S, venga, la S de Icons, Venga, Papyrus Icon Tm, me dice que ya está en su versión más reciente, que es la que hemos visto antes en el PPA, la que acababa en punto 29, y nada más, simplemente ya esperar a que, bueno, una vez que lo tengáis instalados, pues os vais aquí a Genome, o a Cinnamon, o a donde quiera que estéis, en vuestro escritorio, y os vais a, en el caso de esta Debian se hace, y otras, se hace, versión de Genome se hace desde retoques, la aplicación retoca Genome, Tweak, Tol, ok, Amoajín, Amoajín, apariencia, aquí pues se elige en iconos Papyrus, ok, de la lista que tengo, los Papyrus y los Aguaita, no he puesto más, los Aguaita son más feos que pegarle un PAE con un calcetín suado en un rastrojo de Sevilla a las 5 de la tarde, un 16 de agosto, eso está muy feo, bueno, y aquí, y aquí veis esto ya, el Papyrus es una auténtica maravilla, dan ganas de chupar la pantalla, y es que yo sinceramente os digo que no encuentro alternativa tan completa, ya no hablamos de bonitos, de feos, de medios, ya es que no hay una alternativa, aparte de que los Papyrus son bastante bonitos, no hay una alternativa tan completa a Papyrus, no hay, no hay, no hay, lo digo yo y punto, y ya está, que no hay, y además os digo una cosa, fijaos qué maravilla de iconos o iconos, además digo una cosa, la gente que no usa Papyrus en qué piensa, a ver, piensa.